Contra Erickson Lubin, el de la Florida. Qué bonita bienvenida en Minneapolis para el de la Florida con este clima. 18 años de edad, el de Orlando, Florida. Erickson Lubin con sólo un triunfo. Este por la vez en knockout. Mientras que Luis Santiago tiene ya en su haber cuatro peleas. Uno, una sola por knockout. Aquí está el de Puerto Rico. Y esta pelea casi siempre, Pablo, son interesantes, son emocionantes. Son peleas de cuatro asaltos donde va muy acelerada. Tiene que ser bien acelerada el combate. También son peleadores que están iniciando su carrera busística. Y están emocionados de que le dan esta oportunidad de pelear en ESPN. Exactamente. La corrección. Luis Santiago está haciendo su debut. Mientras que Erickson Lubin estará apenas en su segunda pelea. Recuerde que Noche de Combates es el lugar perfecto. Es el lugar idóneo. El lugar indicado donde nacen las leyendas. Y esto es lo que lo hace emocionante, Pablo. Le dan esta oportunidad de enseñar su técnica, lo que tiene en el boxeo. Como dijiste tú, donde nacen las leyendas, tiene que demostrar todo lo que tiene en esta noche. El mejor boxeador hoy por hoy, en la actualidad, no hay duda, Floyd Mayweather pasó por estos cuadriláteros de ESPN. Mike Tyson. Y podemos darle la lista. Y aquí nos vamos y no le narramos la pelea. Mejor veamos estos cuatro rounds que nos deparan entre Luis Santiago y Erickson Lubin. Y va a irse grabando los nombres. A ver qué nos depara el futuro de estos dos chicos más adelante. Suena la campana entonces. Es el peso welter entre Erickson Lubin y Luis Santiago. Luis Santiago en su debut, el de Puerto Rico. A la izquierda en su pantalla. Buena derecha, buena combinación. Salió con todo Lubin. Lubin salió muy fuerte, rápido, un zurdo muy peligroso. Ojo con eso, Pablo. Es un zurdo que le conectó muy bien la derecha. Y luego lo remata con la izquierda al de Puerto Rico. Ahí lo tiene en la esquina. Y tiene que ir al amarre Luis Santiago, de 23 años de edad. Lubin, de 18 años de edad. Sí, se nota como una buena técnica Lubin. Buena postura. Uy, ya tuvo que ir a la lona. Y ya demostró que tiene pegada por el mar. Y tiene pegada. Le metió a la izquierda. Luis Santiago tuvo que ir a la lona. Creo que ya, no más. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Así es que es el segundo triunfo para Erickson Lubin. Este chico de 18 años de edad. Los dos. Tiene futuro, tiene buena técnica Lubin. Tiene buena postura. Y además salió Selvin. Salió decidido. Vamos a acabar esto rápido. Se ve fuerte. Sí. Buena pegada. 18 años de edad. Segundo triunfo. Los dos por la vía del knockout. Y bueno, no el mejor inicio para Luis Santiago. Aquí vamos a ver la repetición de Erickson. Cómo ahí va el amarre Luis Santiago. Sí, es donde parece que lo lastimó con el gancho. Sí. Y él fue cuando lo pudo rematar. Mete ahí un ganchito. Sí, un gancho. Y se ve cómo trabaja Pablo. Desde el cuerpo, desde abajo hacia arriba. Cuando sabe que lo tiene lastimado, date cuenta cómo tiene ese gancho abajo al cuerpo. Ahí, pum. Metió el gancho izquierdo. Y lo manda a la lona. Primeramente, bueno, esto ya fue después del gancho. Que lo conectó al cuerpo. Lo remató también arriba. Ya estaba doblado prácticamente. Muy rápido. Agresivo. Con mucha intensidad. Ahí viene ese gancho derecho. Bueno, izquierda. Izquierda. Pum. No se nota mucho, Pablo, pero es un gancho dañino. No, claro. Un toquecito bien puesto. Y... Con eso tienes. Bueno, así de rápido terminó este combate. Nosotros vamos a ir a la pausa. No sin antes recordarles que nuestra pelea estelar tiene precisamente a Janet Méndez, el campeón que tendrá su segunda defensa de título. Ahora ante Francesc Martellumi. Esta será nuestra pelea estelar. Hacia adelante. Aquí en Noche de Combates.